El Partido del Trabajo, grupo parlamentario aliado de Morena en la Cámara de Diputados, pidió hacer una reforma para que el Banco de México utilice las reservas internacionales para financiar la inversión productiva y el combate contra la pobreza. El legislador Benjamín Robles Montoya, diputado del Partido del Trabajo, recordó que siendo senador solicitó por medio de una iniciativa, puntos de acuerdo, declaraciones y escritos, ampliar los alcances del artículo segundo de la Ley del Banco de México para integrar en su mandato el estímulo al crecimiento y combate a la pobreza. El artículo mencionado establece que la finalidad del Instituto Central es proveer a la economía del país de moneda nacional, y que su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del peso. Serán también finalidades del banco promover el sano desarrollo del sistema financiero, y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. El legislador comentó que por primera vez en la historia del país, las reservas internacionales han crecido, al pasar de 15.741 millones de dólares en 1995, a 173.000 millones de dólares reportados ayer martes. A pesar de este comportamiento, el crecimiento promedio del PIB en el mismo periodo no alcanza el 3% anual, el número de pobres crece, el número de nuevos puestos de trabajo disminuye y la desigualdad crece, justificó Robles Montoya. Consultado al respecto, Jonathan Gis, quien será propuesto como su gobernador del Instituto Central por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la iniciativa ya fue frenada desde el equipo de transición, para poder realizar un balance más exhaustivo al respecto. Fue el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, quien propuso eso, pero básicamente le dijeron de parte del futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que eso, por favor, no lo moviera, detalló. Un análisis del Banco Suizo es emitido a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre el aeropuerto advierte que la mayoría morenista en el Congreso, incrementa la posibilidad de que el referéndum público sea aprobado como una forma constitucional y válida para imponer cambios, uno de los cuales podría ser el uso de reservas en Bancsico. Este mecanismo, advierte, podría usarse para influir en las reservas del Bancsico, y cita el trabajo legislativo de los aliados en la Cámara Baja para permitir que el presidente utilice las reservas para financiar inversiones. ¿Qué son y para qué sirven? Las reservas son recursos en valores internacionales, que pueden ser monedas de otros países o metales preciosos, como el oro, en poder del Banco de México para coadyuvar, a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y los egresos del país, esto se pone en el artículo 18 de la ley del Bancsico.